Miren, ayer nosotros presentamos algo de Laura con Capricornio Alguien lo subió con esto de Iván Ruiz divide a Capricornio TV de los demás Creadores de contenido, me quilla, que creadores de contenido, no todo el mundo crea nada Miren, yo lo que busco que los medios estén manos y que lo usen gente Que puedan ser con propósitos positivos Ni siquiera me interesa mucho la vida personal de nadie, no me interesa para nada Es lo que transmite, lo que uno transmite por este medio que tiene tanto poder Yo aprendí televisión con Marshall McLuhan, devoré a Marshall McLuhan en mi adolescencia Él fue quien vio en los 70 que el mundo sería una aldea global En los años 70 dijo que la televisión es una conquista cultural Y que debe estar reservada solo para artistas de espíritu renovador Oye la visión de McLuhan Nosotros presentamos esto de Laura, vamos a verlo de nuevo con Capricornio Estás haciendo algo diferente ¿De quién se rodea Capricornio? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿No consumes alcohol? No, no, no ¿Quién le presta atención a esa problemática que lleva muchísimos años? El mundo en lo barrio está pasando lucha, está cogiendo trabajo El mensaje es claro Porque yo no estoy entrevistando a un delincuente diciendo El delincuente que triunfó Yo sé que está delinquiendo de nuevo Mírame, hay un dios en el cielo, le saco los pies Como le he dicho mucho ¿Y tu objetivo haciéndole esa historia y dándola a conocer es? No es una apología a ese comportamiento O sea, estamos realmente mostrándole a la gente por qué actúa así Vimos en la noticia hoy a las 3 de la tarde que Billboard ha reconocido tu trabajo Yo he tratado de meterme en la mente, estudiar el comportamiento humano Esos muchachones que tú estás viendo ahí Son muchachones de trabajo, que trabajan, que tienen un conocimiento del tigreazo Pero al final, en mi canal, hay etapas Mira que es lo que pasa Yo me caracterizo por bajar bajo el mundo Cuando yo bajo bajo el mundo, lo que yo me encuentro ahí lo grabo Pero tú te codeas bien con los muchachos Efectivamente, déjeme explicarle, esa es la realidad Pero tengo otro segmento, que es el segmento donde se pegó a haraca aquí Presta atención a esa problemática que lleva muchísimos años El mundo en lo barrio está pasando lucha, está cogiendo trabajo El mensaje es claro Porque yo no estoy entrevistando a un delincuente diciendo El delincuente que triunfó Yo sé que está delinquiendo de nuevo Mírame, hay un dios en el cielo Le saco los pies, como lo han hecho mucho ¿Y tu objetivo haciéndole esa historia y dándole a conocer eso? No es una apología a ese comportamiento O sea, estamos realmente mostrándole a la gente por qué actúa así Vimos en la noticia hoy a las 3 de la tarde Que Billboard ha reconocido tu trabajo Yo he tratado de meterme en la mente Que él la encontró en un sitio, en el barrio, donde sea Y hacen un video actuado y tienen una línea y él tiene una estrategia Pero digo yo, se manda una buena señal con ese código Pero mi amor, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Vamos a censurar la película? ¿Tú sabes que yo tengo la película? ¿Tú sabes que yo tengo la película? ¿Tú sabes que yo tengo la película? ¿Tú sabes que yo no quisiera saber? ¿Cuál? Oye, no, pero oye Capricornio Yo siempre lo digo Yo no, ni soy un santo ni me interesa Y estoy lleno de defectos Pero los medios, el poder de los medios Yo creo que uno tiene que usarlo con propósitos positivos Hice mi discurso siempre Pero mucha gente escribió ahí Alabando a Capricornio Algunos evidentemente haters pues me atacaban a mí Yo no estoy atacando a nadie Yo creo que cada quien hace su labor Mencionan ahí hasta Santiago Matías O sea, yo no consumo asuntos de redes Y ese tipo de contenidos Me llamó la atención esto Laura lo detectó también Le va a hacer un programa especial Y cuando me mostró Me llamó la atención Nosotros lo habíamos tenido Pero me encantó que sea Una persona que conecte tanto Con los jóvenes y con la gente Con contenidos agresivos Pero que dejan un mensaje implícito Tú notaste un detalle con él A ver Ustedes vieron el lenguaje que él utilizó En la conversación con Laura Sí, sí Hay una diferencia entre el Capricornio Que habla con los tígeres El personaje y el truco Los códigos de la calle Y el Capricornio que está hablando con Laura Que utiliza palabras como apología O como Escucha exactamente las palabras Ponlo de nuevo Y a ver si Laura me manda otro pietaje de eso Del programa que va el domingo Estás haciendo algo diferente ¿De quién se rodea Capricornio? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿No consumes alcohol? No, no ¿Quién le presta atención a esa problemática Que lleva muchísimos años? Todo el mundo en lo barrio Está pasando lucha Está cogiendo trabajo Un mensaje es claro Porque yo no te estoy entrevistando a un delincuente Diciendo El delincuente que triunfó Yo sé que está delinquiendo de nuevo Mírame Hay un dios en el cielo Le saco los pies Me lo he hecho mucho ¿Y tu objetivo haciéndole esa historia Y dándole a conocer eso? No es una apología a ese comportamiento O sea, estamos realmente Mostrándole a la gente por qué actúa así No es un loco viejo No es un loco viejo Mira lo que la gente dice, Julio, ahí En esto que publicaron ¿Cómo se llama la página? Eso es reconocido La página mejor posicionada en Instagram Sí, sí Ok Entonces dice aquí Que no es Buscaview Y de qué vive el Mediatur Que tenía en estos días Resentido Bla, bla, bla Muchas cosas Lambones Lambones, cállate la boca Excelente A mí me gusta a veces poner eso Para que ustedes se vean reflejados No ustedes, mucha gente Es duro el pana Las redes del odio Palos profundos Donde muchos no llegan Y eso se valora Bendiciones Tiene varios años demostrándolo Capricornio es el mejor Un contenido profesional Y respetuoso Capricornio es duro Y se ha puesto para sus números Entre otras cosas Bien Yo creo que la gente Debería hablar más En el lenguaje del amor O sea, los televidentes La gente que sigue las redes Por favor, implementemos El lenguaje del amor El hecho de que usted No comparta este contenido O que usted sea amigo O seguidor de su contrincante No tiene que depositar Tanto odio Me gusta el lenguaje del amor El lenguaje del amor El amor es bueno Totalmente de acuerdo Desde la empatía Porque ese muchacho Se esfuerza en hacer su contenido Todo el mundo hace un contenido Con bajo mucho sacrificio Ahora, tú sabes que la mayoría No toda La mayoría de los que critican Como el 90% De cada 10, 9 Son gente Primero, vagos Que no han logrado el éxito Fracasados del triunfo ajeno Qué pena Iván El que está produciendo No tiene tiempo Para estar escribiendo Fernando ¿Con qué tiempo critica a uno? Si uno que está joseando Vamos a conectar Que feliz nos jode Con Daniel La Jara No